Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 120, Batalla de Gaolin. El ataque había sido despejado, un asesino enviado por la familia Beifon, y su coronel lo encontró en un campo abierto. Sin embargo, la familia más rica del reino tierra había roto su honor y atacó al coronel Oai y lo mató. El capitán Li, de un campamento vecino, se hizo cargo mientras se reunía un ejército. La red de información de la Nación del Fuego había proporcionado que incluso en el mejor de los casos, Gaolin no podía reunir a más de mil soldados. Esta había sido una jugada de Lord Beifon principalmente para tranquilizar a la Nación del Fuego, sabiendo que no iba a atacar y que cualquier resistencia que pudiera levantar no sería una amenaza para la Nación del Fuego. El capitán Li era un anciano, un veterano en su trabajo, que había estado en primera línea muchas veces. Estaba parado encima de un rinoceronte de Comodoro a la cabeza del ejército, sin una pizca de miedo en su rostro. Un humo oscuro llenó el aire, mientras más de 10.000 soldados de la Nación del Fuego se reunían de todos los alrededores, formando un poderoso ejército que podría aplastar cualquier regimiento del reino terrestre bajo su bota. Las colinas se cubrieron de rojo mientras el ejército de bomberos marchaba con sus uniformes. El capitán Li pudo ver esto incluso sin darse la vuelta. Hombres vestidos de rinocerontes de Comodo, montados sobre las bestias como vanguardia, cientos de ellos estaban listos para atravesar cualquier defensa. Había docenas de construcciones metálicas parecidas a tanques y catapultas por todas partes. ¿Escuchaste los rumores sobre el capitán Li? Algunos de los soldados empezaron a susurrar entre ellos. El capitán Li los escuchó, pero actuó como si no, porque no quería causar ningún malestar innecesario a sus hombres. No, ¿qué son? Preguntó otro soldado. El agarre del capitán Li sobre las riendas del rinoceronte de Comodoro se hizo más fuerte, pero no dijo nada. Bueno, él era allí incluso con Gamer's Body, las heridas en él habían sido tan horribles que a Sokka le tomó casi 10 horas a nar incluso con la ayuda del agua a su alrededor. Al final, tuvo que usar parte del agua del estanque de los espíritus del cual había tomado prestada el agua. Sokka estaba desnudo, encima de un iceberg que acababa de crear. Mirando su carne recién reparada y su piel perfecta. Sin Gamer's Body, nunca podría llevar a cabo tales planes. Una vez finalizado el proceso, miró su mapa y notó que estaba cerca de la isla Kioshi. Su corazón dio un vuelco, ya que tendría que usar el único medio que tenía para escapar por última vez. A las botas de teletransportación solo les quedaba un uso. Lo ayudaron en algunas de las situaciones más difíciles y le salvaron la vida varias veces. Con el frío viento oceánico golpeando su piel, Sokka se equipó sus botas de piel de cocodrilo por última vez. Parecía un poco extraño, un hombre desnudo en un iceberg con botas de piel de cocodrilo. Sonaba como el remate de un chiste. Entonces se puso ropa verde del reino tierra. Esto es todo, murmuró. Como siempre había tenido una puerta trasera para escapar, ya no tendría ese privilegio. Nombre. Sokka título. Asesino de bestias legendario clase. El jugador nivel. 58 HP. 4250, 1000. MP. 1645 STR. 29, 35 AGI. 51, 64 BIT. 25, 32 INT. 49, 49 WIS. 37, 43 SUERTE. 326 punto. Pero sus estadísticas habían aumentado, al igual que la mayoría de las habilidades que usa normalmente. Como la lanza y el agua control. Respirando profundamente, sintiendo el aire frío y salado entrando en sus pulmones, Sokka hizo click con sus botas y desapareció en un instante. Menos de un segundo después, el mundo cambió y cambió y él apareció en la cima de una montaña cerca de Gaolin. Incluso desde tan lejos podía ver que el cielo se había vuelto más oscuro cuando algunas máquinas que usaba la Nación del Fuego liberaron ese humo. Al usar su mapa y viajar más cerca del ejército como explorador, Sokka quedó un poco sorprendido por el tamaño del ejército. No creía que matar a alguien de esta manera hubiera sido tan efectivo. Aunque sabía que, pase lo que pase, la Nación del Fuego atacaría. ¿Qué más iba a hacer? ¿Establecer? No, eso lo haría parecer débil e incompetente, lo que haría que muchos soldados perdieran la confianza y podría tener consecuencias horribles para la Nación del Fuego. ¿Revelar públicamente que habían estado trabajando con la familia más rica del Reino Tierra y recibieron sobornos de ella? No, eso sería aún peor. Había contemplado difundir rumores sobre el negocio de Beifon y la Nación del Fuego, pero dudaba que alguien tomara esos rumores en serio. Como eran demasiado ridículos, lo mismo que decir que Ozai envenenó a su padre para hacerse con el trono. HMM, esto va a ser un poco difícil. Hay demasiadas tropas, murmuró Soka en voz baja mientras pensaba en cómo manejar esto. Incluso en una situación tan desventajosa, no necesariamente estaba demasiado preocupado, su objetivo principal ya estaba logrado. Antes, cuando actuaba como Fanshi, no podía usar agua control o lanza, sus dos armas más poderosas, sin delatarse. Pero ahora era diferente. Nueva misión. La batalla de la cárcel al ver las recompensas, que eran solo XP y una espada que no usaba, Soka rechazó la misión. Debido a quien había creado esta interfaz, Soka no había aceptado ninguna misión a menos que la recompensa fuera demasiado buena para dejarla pasar y el riesgo valiera la pena. Todavía iba a pelear, y hacer la búsqueda le habría permitido subir un par de niveles. Pero no quería empoderar a su maestro aún más de lo que ya tenía. Soka fue a Gaolin y usando su mapa pudo encontrar a Aan dentro de la residencia Beifun. Corriendo allí rápidamente, los guardias no lo detuvieron, ellos también parecían fuera de lugar. La noticia de la fuerza abrumadora probablemente también dejó a todos un poco desconcertados. Soka no dudó que Aan ya había ido y había contado la verdad. Le hubiera gustado detener a Aan, ya que informar a los civiles promedio solo podría empeorar la situación y provocar el pánico. Sería esencialmente lo mismo que informar a una ciudad indefensa que estaba a punto de ser atacada con armas nucleares y que estaban rodeadas. Pero detener a Aan aquí solo habría hecho que Soka pareciera sospechoso. No quería ninguna conexión con lo que garantizará. Dentro de la residencia Beifun, Soka podía oler el pánico en el aire. Todos estaban nerviosos, miraban a todas partes, murmuraban entre ellos y caminaban un paso más rápido de lo habitual. Una vez que ingresó a la sala principal, el mismo lugar donde se había reunido con Lao Beifun la vez anterior cuando su propuesta fue rechazada. Excepto que esta vez la situación había cambiado, podía leer al jefe de la familia Beifun como un libro abierto. El hombre estaba asustado, le temblaban las manos y sus ojos se llenaron de terror. Estaba murmurando algo a los de sombrero de paja. Avatar. Tienes que sacarnos a nosotros, la familia Beifun, de aquí. Patrocinaré tu guerra contra la nación del fuego y tengo muchas conexiones. Dijo Lao Beifun, en un tono casi de súplica. Pero Aham sacudió la cabeza resueltamente. Mi deber como avatar es con el pueblo. Me quedaré y los ayudaré y préstanos el bisonte volador por un tiempo y te daré la mitad de la riqueza de la familia Beifun. No, el 70% de la familia Beifun es tuya. Soka se paró a un lado y solo observó como Aham solo sacudía la cabeza sin dudarlo. Fue en momentos como este, cuando Aham mostró su falta de codicia, que Soka no pudo evitar pensar que se trataba de un comportamiento propio del avatar. Si hubiera sido el avatar, Soka habría seguido la ruta lógica, habría tomado el dinero y lo habría usado para patrocinar la guerra. Pero quizá esa no haya sido la mejor decisión a largo plazo. Soka sabía que su codicia lo habría cegado, al final del día era simplemente una persona normal. Su educación en su primera vida no fue nada especial. No. No estoy aquí para que me sobornes, dijo Aham resueltamente, apretando su bastón con más fuerza. Pero si estás dispuesto a prestarnos tus tropas para defender Gaolin City, haré todo lo posible para ayudarte. La cabeza de la Beifun cayó desesperada, mientras murmuraba algo para sí mismo. El hombre entró en pánico y parecía haber envejecido una década en un día. Top se volvió hacia Soka y entrecerró los ojos como si le estuviera suplicando que hiciera algo al respecto. Lord Beifun, lo llamó Soka, de manera respetuosa, a pesar de lo que había sucedido antes. Ser mezquino ahora solo amargaría las relaciones, él no hizo todo este esfuerzo solo para actuar como un estúpido. Mientras tengamos su apoyo. Podemos luchar contra la nación del fuego y con algunas de las cosas que he planeado incluso podríamos ganar. Soka habló con confianza, al igual que docenas de planes. No, le vinieron a la mente cientos de ideas y planes militares de su primera vida. Me vinieron a la mente genios del mundo que nunca antes se habían visto, Napoleón, Julio César, Gengis Khan y muchos más planes hechos por genios que podrían haber conquistado el mundo. En este mundo, nadie se había encontrado antes con tales estrategias y estrategas. Soka sonrió y extendió su mano hacia la Beifun. La sonrisa confiada y amistosa en su rostro nunca flaqueó ni siquiera por una fracción de segundo, ya que sabía que después de esto, sin importar el final de esta batalla, la Beifun estaría en su bolsillo de ahora en adelante. Además, necesito a Top para algo, sus habilidades de tierra control serán necesarias en la guerra que se avecina, dijo Soka con seriedad. Sin mostrar ni una pizca de la sonrisa engreída que sentía por dentro. Cuando había preguntado por Top anteriormente, lo habían pateado verbalmente y lo habían expulsado. A pesar de cómo ayudó a la familia Beifun. Ahora, Soka preguntaba por cortesía y para no parecer un imbécil. Las opiniones de Lao Beifun sobre el tema ya no importaban. Y. No puedo. Mi hija es simplemente una ciega. Lao Beifun estaba a punto de continuar hablando más hasta que se acercó a Soka. Dijiste que a él le parecería bien que yo fuera. Lo será, pero que te deje ir voluntariamente y hacerlo feliz al mismo tiempo es difícil, explicó Soka. Soka le había prometido a Top que sus padres la dejarían irse voluntariamente, pero voluntariamente no significaba que estarían felices por eso. Ningún padre que se encuentre en la misma situación estaría feliz. Si lo están, entonces son malos padres. Padre, voy con él, señaló Top a Soka. A pesar de cómo se ve o actúa, Soka es inteligente. No me dejará morir. Soka no sabía cómo sentirse acerca de la confianza de Top en él. Pero decidió seguir adelante. Su espíritu rebelde ardía hoy, y él no iba a patear en la boca a un caballo regalado. Padre, no soy tan débil como crees, dijo Top mientras se alejaba. El rostro de Lao Beifun decayó, pero en el fondo sabía que no había nada que pudiera hacer. Como su propio descuido lo había traído hasta aquí, y ahora tenía que cosechar lo que sembró. Top finalmente encontró la pizca de esperanza que necesitaba y fue bastante fácil de hacer. En su mente, sus padres eran como una jaula irrompible de la que no podía escapar. Pero en realidad, la verdadera jaula había sido ella misma. En ese momento, mientras los ejércitos marchaban hacia su ciudad natal, se dio cuenta de algo. Qué tonto de mi parte. Preocuparme de que mis padres se enojen mientras la gente muere por ahí. Eso fue muy estúpido de mi parte. ¿Y qué si se enojan? Aquí hay cosas más importantes en juego. Capítulo 121 Soka podía sentir su corazón latiendo locamente y el extraño calor escalofriante en el aire. A pesar de que el tiempo hoy es bastante agradable, no habrá vientos fríos ni brisa seca. Estaba encima de un caballo avestruz y al frente de la batalla. Cientos de personas estaban detrás de él, no podía llamar los soldados, porque no lo eran. Con Apa y Aang a su derecha, y Juni a su izquierda encima de Nila, su mascota. En comparación con esos dos, el caballo avestruz de Soka no era tan intimidante. Pero no necesitaba ser intimidante. No le des salida a alguien y peleará. Todos aquí sabían la esencia de las cosas, estaban rodeados de montañas y la Nación del Fuego había bloqueado sus rutas de escape. Lo hiciste bien, Soka miró hacia Aang. Como había contado la verdad al público, tuvo que utilizarlo a su favor. La mayoría de los ancianos, niños y enfermos han sido trasladados a la arena de Adrumble, ¿verdad? Aang asintió, sus manos apretadas y temblando ligeramente por el nerviosismo. Pobre chico, parece muy nervioso. Probablemente esté pensando algo estúpido acerca de que todo esto es culpa suya. Soka le daría algunas palabras de aliento para acompañarlo. Pero ahora no era exactamente el momento adecuado para tener charlas de ocio y palabras que decir. Estaban luchando contra alrededor de 10.000 soldados de la Nación del Fuego, mientras que solo tenían un poco más de 100 maestros tierra y 700 soldados no control. Originalmente había más de 10.000 soldados, pero tuvieron que crear un perímetro alrededor de las montañas de la ciudad. Para que la familia Beifon no escape. El enemigo lo superaba en número por más de 10 a 1. Soka sabía que cualquier pelea frontal era un suicidio. No hacía falta ser un genio para saber eso. También tiene algunas ventajas de nuestro lado. Gaolin City tiene defensas naturales al estar rodeada de montañas. Detrás también hay un pantano boscoso, por lo que también es una especie de defensa natural. El grueso del ejército solo puede venir desde una dirección y no pueden rodearnos. Gaolin City tenía dos entradas, una por la parte trasera, que era una zona boscosa. Con árboles altos y pantanos. La otra estaba en el campo, junto a un río. Si fuera un apostador, asumiría que atacarían desde el campo. Eso se debe a los tanques metálicos que tenían, esas cosas no funcionarían tan bien en los pantanos. Aunque Soka no tuvo que apostar, usó su mapa y vio un grupo de puntos rojos que se dirigían hacia Gaolin desde los campos. Pero también había algunos puntos rojos a lo largo del río, lo que significa que estaban usando barcos y atacando por la retaguardia. Soka pudo ver que el general a cargo no era estúpido. Lo cual nunca era bueno que un enemigo fuera inteligente. Había esperado que la persona a cargo fuera algún tipo que se hubiera ganado ese lugar debido a que su familia era noble. Había esperado que el hombre dividiera su ejército y atacara desde ambos lados, pero ese no parecía ser el caso. Solo unos mil de ellos iban a atacar por la retaguardia. Incluso con solo nueve mil para luchar, todavía nos superan en número de uno a diez. Con Katara como sanadora en la parte de atrás, podemos preparar a nuestros soldados para la batalla incluso después de una lesión. Pero los riesgos siguen ahí. Katara había sido muy reacia a encargarse únicamente de la curación, pero eso era lo que él necesitaba que ella hiciera. No fue la preocupación de que ella resultara herida en la batalla lo que Soka la puso allí, tal vez un poco. Pero aún así fue una decisión estratégica acertada. Soka miró hacia atrás, los rostros de los soldados estaban resueltos. Tenía una cosa a su favor. Sus soldados estaban ante la muerte y no había escapatoria. Para que no se acobardaran como la mayoría. Estamos rodeados, afirmó Soka en voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Algunos de los soldados temblaron de miedo ante el recordatorio y pudo ver el terror en sus ojos. Aunque el mayor peligro era el ejército con más números frente a ellos, el ejército de mil soldados que intentaba flanquearlos tampoco era una broma. Soka recordó de su vida pasada cierta estrategia. Napoleón estuvo constantemente en guerra con los reinos e imperios de la época. Soka. Incluso cuando lo superaban en número, siempre salía victorioso. Lo único que tenía a su favor era la velocidad, y Soka había reunido todos los caballos de avestruz. 150 caballos de avestruz, la mayoría de ellos tripulados por maestros tierra. Si lucho en una batalla, no puedo estar en el otro lado. Los clones de agua no son los mejores pensadores críticos. Sus ojos vagaron hacia su derecha e izquierda. Ahan tenía el poder necesario para contener a esa cantidad de personas, especialmente con algunos maestros tierra para ayudar. Pero el avatar no tenía el corazón para matar, y esto era la guerra. No había manera de que Ahan pudiera matar o usar alguna estrategia despiadada de todo vale para ganar la batalla. Los ojos de Soka luego se dirigieron hacia June, ella era perfecta para el trabajo. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo y ella asintió, con una pequeña y casi imperceptible sonrisa alentadora en su rostro. Soka sintió que su corazón se encogía un poco. Al enviarla de regreso allí, las posibilidades de que muriera eran muy altas. Si ella escuchó algo, eso es. Si Soka estuviera en su lugar y le diera tal orden, abandonaría el campamento inmediatamente. Bueno, no es que tenga otra opción. Con suerte, se quedará o, de lo contrario, Gaolin arderá cuando regresemos. Si ganamos nuestro lado de la batalla. Soka contempló. June, lleva a 30 maestros tierra en caballos de avestruz y retrasa al ejército que viene río arriba. Dentro del bosque, usa la velocidad a tu favor, nunca luches directamente, solo deténlo. Soka explicó la estrategia general, no tenía fe en que June ganara esta pelea, solo los detuvo el tiempo suficiente antes de que pudiera dar la vuelta al ejército principal. June lo miró fijamente y asintió. Prométeme que vivirás, dijo con una sonrisa en su rostro. Soka se rió entre dientes y exhaló un suspiro interno de alivio. Notó algo en lo profundo de sus ojos, la forma en que lo miraba, como cuando alguien ve a un niño enfermo. ¿Para qué era eso? El agua siempre lo fue, esperaba que ella no lo abandonara en este momento de crisis. Aunque no le sorprendería que así fuera. No mucho después, June partió y solo Aang, Top y Katara quedaron dentro del consejo de Soka. Top, quiero que vayas y ahuecas estas partes del subsuelo y las puedas entrar. También crea puntos huecos aquí, aquí y aquí. Soka les explicó con un mapa al frente, bueno, un mapa realista hecho a partir de los sentidos de Top. Hay algunos túneles de tejones Topo dentro de las montañas, dijo Top. Solo para hacerle saber. Gracias, asintió Soka, preguntándose si podría usar esas cosas. ¿Cuándo me volví tan suave? Se preguntó June mientras asumía una misión peligrosa para alguien a quien ni siquiera conocía desde hacía tanto tiempo. Soka tenía ese carisma que hacía que la gente quisiera ayudarlo. Luchar en este tipo de batalla, estando enfermo y al borde de la muerte. Se preguntó cómo hizo tal cosa. Nunca mostró una pizca de miedo o vacilación. Esta fue una batalla desastrosa, algo que no se podía ganar sin importar nada. June lo sabía. El olor del bosque era agradable y, mientras avanzaban, uno de los maestros de tierra le explicó el terreno local. Los pantanos no son tan profundos en esta área. Los árboles son altos y podríamos escondernos allí si fuera necesario. Pero usar tierra control desde allí es casi imposible. Ni la usó su olfato para detectar dónde estaría el atacante y parecía que acababan de bajar de los barcos. El olor a fuego adherido a sus armaduras. Mientras buscaba algo que usar, June recordó algo que Soka le explicó. Ella tuvo una idea. Espera aquí, no te enfrentes al enemigo. No importa lo que diga, ordenó a sus soldados. Bueno, llamar los soldados era una exageración, ya que eran solo algunos maestros tierra que no tenían ni una pizca de entrenamiento militar antes de venir aquí. Salió sobre la espalda de Nila y fue a enfrentarse sola a los soldados. Tan pronto como salió del bosque, cientos de maestros fuego se volvieron hacia ella con los puños en alto. Casi atacaron cuando uno de los comandantes, supuso, levantó la mano y les ordenó que se detuvieran. ¿Quién eres? June sabía que parecía una ciudadana de la Nación del Fuego, bueno, podría serlo. Su madre no tenía una reputación respetable en su ciudad natal. Gloria al Señor del Fuego. June gritó fanáticamente mientras se bajaba de Nila y se inclinaba sobre una rodilla. Soy un informante del humilde servidor del Señor del Fuego y estoy aquí para ayudarles a navegar a través de estos espesos bosques. El hombre a cargo era corpulento y de hombros anchos, con una larga barba para lograrlo. June sintió que su corazón empezaba a latir locamente. Se había dejado en una posición expuesta y no podría esquivar ningún ataque que le lanzaran. ¿Por qué deberíamos creerte? Apártate del camino mujer, antes de que te quememos, frunció el ceño con sospecha. Luego una sonrisa apareció en su rostro y una llama apareció sobre su mano. El fuego puede ser bastante incontrolable. Joder, no funcionó. Morir quemado no sonaba nada bien. ¿Debería simplemente huir? June podía sentir una gota de sudor rodar por su frente mientras el sol golpeaba su pálido rostro. Su estómago se revolvió mientras miraba a cada uno de los maestros fuego listos para quemarla viva. Esta crueldad fue una de las razones por las que la nación del fuego casi ha conquistado. Estos soldados realmente parecían creer que lo que estaban haciendo era lo correcto. Apretando los dientes, June miró a Nila, el animal que la había ayudado durante tantos años. Era ahora o nunca, del que dependían miles de personas. Ella no quería morir, y no iba a hacerlo, pero por alguna razón, su instinto le decía que si huía ahora, enferma o no, Sokka la perseguiría y cumpliría su promesa de una experiencia dolorosa. ¿Morir por el fuego o morir por Sokka? ¿Qué fue más aterrador? Realmente no debería haber aceptado esa misión de cazarlo. Si fuera un creyente en el karma, esta sería mi retribución por todas las cosas horribles que tengo. Hecho a lo largo de mi vida no estaba acostumbrada a ese sentimiento en absoluto. Su corazón se hizo más pesado. Vivir su vida como un matón duro y cazar recompensas había sido una bendición disfrazada. June suspiró, sabía lo despiadado que podía ser Sokka y no quería. Para poner a prueba sus nervios con esto. Si muere en esta batalla, lo mataré. Todo esto habría sido en vano, murmuró June en voz baja, tratando de mentalizarse para lo que estaba a punto de hacer. No estaba funcionando tan bien como le hubiera gustado. Todavía estaba muy asustada. Pero, sacó su látigo y lo hizo restallar, le arrojaron fuego. Le quemaron la mano y el abdomen punto pero ella envolvió su látigo alrededor del cuello del comandante y tiró con todas sus fuerzas. A la mierda mi vida. Gritó, tratando de distraerse del dolor. Capítulo 122. Napoleón. El capitán Li no era un hombre feliz. Primero, había estado bajo el mando del general Zhao cuando atacó al avatar y su equipo en los templos de los sabios del fuego. Había sido el segundo al mando allí. Luego, su liderazgo cambió a Azula durante el ataque de la tribu Agua del Norte. Él había sido el segundo al mando allí, aunque ella nunca escuchó su consejo. El capitán Li normalmente se habría enojado porque un mocoso no lo escuchara, pero la chica era una brillante estratega. Además, no tuvo ninguna culpa cuando todo ese fiasco fracasó. Tenía la excusa de que la princesa Azula no lo escuchaba. Pero tales fracasos, incluso si su rango militar no se vio afectado. Su reputación sí. Desgraciado Li, así habían empezado a llamarlo. El capitán trajo mala suerte a quienes trabajaban para él. Ahora fue puesto a cargo de esta expedición militar contra Gaolin y la familia Beifon. No sabía qué pasó con la familia Beifon, ya que era un secreto a voces entre los altos mandos ya que la mayoría de ellos fueron sobornados por ellos de alguna manera para no atacar. El capitán Li era mayor y podía sentir sus huesos crujir mientras montaba un rinoceronte de cómodo. Ya era hora de que se jubilara pronto y no quería que el desafortunado Li fuera su legado. Preferiría participar en esta última expedición y ser recordado por sus victorias en lugar de por sus fracasos. Al pasar por una amplia abertura, con dos montañas a su lado. Vieron Gaolin Town. ¿Pero y no se veía ningún ejército? ¿Ese cobarde Beifon ha decidido darnos la ciudad sin luchar? Dijo uno de sus hombres de confianza. Tal vez, pero mantén los ojos bien abiertos y prepárate para la pelea. Los superamos en número, pero no queremos sufrir muchas bajas aquí por descuido. El capitán Li no siempre fue del tipo vigilante. Los números más grandes ganarían la batalla, esa era la conclusión obvia. Pero las pérdidas en los templos del fuego y la tribu agua del norte habían templado su personalidad. En ambas ocasiones habían superado en número al enemigo y en ambas ocasiones habían perdido. Esta batalla, la ganaré pase lo que pase. Las pérdidas del templo del fuego y de la tribu agua del norte fueron casualidades. Nada de eso me pasará a mí. El capitán Li murmuró en voz baja, demasiado bajo para que nadie pudiera oírlo. Después de que pasó la mayor parte de la vanguardia, las montañas retumbaron y por un segundo el capitán Li estuvo aterrorizado de que pudieran caer. Pero ningún maestro tierra había sido capaz jamás de derribar una montaña. Ya había pasado casi la mitad del ejército. Entonces, ¿de qué servía derribar una montaña? Incluso si tuvieran el número para hacerlo, serían decenas de miles de maestros tierra. Semejante estrategia sería inútil. Sería más eficaz que semejantes personas lucharan frontalmente. El corazón del capitán Li latía como el de un león lagarto que había recorrido el mundo corriendo. Decidió darle una orden a su mano derecha. Ve a separar al ejército en el medio, por si acaso empiezan a caer rocas de la montaña. Los hombres inmediatamente fueron y lo hicieron. El rostro del capitán Li se transformó en una amplia sonrisa. Tal como lo predijo, de repente rocas rodaron montaña abajo, aplastando árboles y todo lo que se encontraba a su paso. Los soldados de abajo vieron esto y se apresuraron a separarse por ambos lados. Unos avanzan y otros retroceden. Debido a los preparativos del capitán Li, nadie murió en este ataque furtivo. Esta será mi victoria perfecta. Las bajas eran de un solo dígito. Cuando eso sucedió, hombres vestidos de verde saltaron desde el subsuelo en el medio, donde su ejército estaba separado. Consiguieron con maestría las rocas que caían y crearon un muro de cantos rodados. Era bastante sofisticado, como una máquina funcionando. Luego, más rocas comenzaron a rodar desde la montaña, tantas que parecían una avalancha. De repente, el capitán Li se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Disparar. El capitán Li ordenó apresuradamente y comenzó a disparar fuego hacia los maestros tierra desde lejos. Con las rocas cayendo, nadie se atrevió a acercarse a ellos, ya que significaría la muerte para cualquiera que no fuera un maestro tierra. Su enemigo estaba separando el ejército en dos. Ya que la vanguardia del ejército eran solo rinocerontes de komodo y tanques de tundra. El ejército no solo estaba dividido en dos, sino que solo había tres mil en este lado de las paredes. Incluso cuando les dispararon, los maestros tierra. Trabajó sin oposición mientras un nuevo grupo de ellos viajaba montaña abajo y evitaba que el fuego alcanzara a sus camaradas. Las rocas habían aplastado a varios soldados de la Nación del Fuego mientras intentaban cargar. El capitán Li confiaba en su victoria si los números eran de 10 a 10. Uno a su favor. Pero ahora se había convertido en algo más de 1 a 3, todavía a su favor, pero no estaban peleando en su campo, mientras que los maestros tierra sí. Entraron en acción de inmediato, usando sus décadas de experiencia. Necesitamos detenerlos ¿eh? La sangre brotó de su pecho, y la punta de una lanza la guió. El dolor fue insoportable pero rápido. Sus costillas se rompieron en un instante. Quienquiera que hubiera arrojado la lanza tenía una fuerza monstruosa. Cualesquiera que fueran las palabras que el capitán Li iba a decir a continuación, quedaron atrapadas en su garganta y nunca las pronunciaría. Su cuerpo cayó al suelo y se cayó de su rinoceronte de cómodo. Fue entonces cuando cayó toda la cadena de mando y las tropas se sumergieron en el caos. El segundo al mando del capitán Li estaba al otro lado del muro. Solo quedaron oficiales, y cada uno tenía su pelotón de 100 soldados debajo de ellos. Cada uno quería hacer cosas diferentes y no había coordinación. Soka, fue extraño. No, francamente desconcertante. El enemigo tenía un ejército 10 veces mayor que el suyo. Sin embargo, ¿por qué estaban perdiendo tan terriblemente? Soka aún no había tenido ninguna pérdida. Cero. Ningún hombre tropezó y se rompió el cuello accidentalmente. No hay fuego amigo entre aliados, nada. ¿Era tan incompetente la cadena de mando de la Nación del Fuego? No, debería haber habido un segundo al mando. Tal vez incluso un tercero, aunque probablemente ese era el tipo al que había matado inicialmente para iniciar toda esta guerra. Pero aún. ¿Por qué no estaban preparados para sus planes? Iba a separar un ejército que era demasiado grande para manejarlo de frente. ¿Creían que iba a luchar contra ellos como un tonto? ¿O tal vez crear paredes y hacer su propio mini basingse aquí? Soka quedó estupefacto por lo bien que salió el plan. Incluso había arrojado la lanza para matar al hombre que daba órdenes y asumió ser el líder. La última vez que Soka peleó así fue en la tribu Agua del Norte. Es el mismo tipo que era entonces. Tener una interfaz de jugador era útil, pero eso no significaba mucho cuando él no tenía la educación militar ni la experiencia que estas personas deberían tener. Pero por ahora, no era momento de contemplar por qué su plan salió tan bien. La sorpresa de Soka duró solo una fracción de segundo cuando empezó a dar órdenes. Todos conmigo. Soka reunió a los soldados a su lado, usando cada gramo de poder dentro de él para sacar el agua del río cercano mientras una fila de maestros tierra creaba un canal. El sistema de cuevas dentro de la montaña que Tob le había mostrado se usó para acelerar el proceso ya que el trabajo duro ya estaba allí y no tenían que atravesar una montaña. Tierra control o no, eso habría tomado mucho más tiempo del que tenía disponible. El canal era demasiado delgado y era desigual en algunos lugares. Pero Soka no necesitaba que fuera tan bueno. No lo estaba usando para regar los cultivos aquí, solo para traerle agua. Incluso en medio del pánico, los tanques y los rinocerontes de Komodo cargaron contra él. Con el resto de soldados también. Pero la carga fue tan desorganizada que los tanques se adelantaron a los rinocerontes de Komodo y bloquearon su carga. Los rinocerontes de Komodo también se pusieron delante de los tanques, impidiéndoles lanzar fuego por su agujero. Soka se quedó quieto y levantó las manos, lentamente pero en grandes cantidades, el agua subió del lecho del canal. Podía sentir el agua, sus sentidos nadaban en ella. El agua estaba turbia, tal como él lo había deseado. Con la ayuda de una docena de maestros tierra a su lado, todos controlaron el agua sucia juntos, lanzándola hacia la fuerza entrante. Cavarlo en la tierra. Eso no hirió a ninguno de los soldados enemigos y siguieron avanzando. Soka notó que algunas de las personas a su lado también se estaban preocupando. Pero no era como si tuvieran un lugar donde correr, así que tendrían que darlo todo. Sostener. Él les dijo. Sigue aplastando el agua contra el suelo. Los asustados soldados lo escucharon. Lo cual era impresionante, ya que eran solo algunos maestros tierra maltratados que había reunido. Poco a poco, el suelo se volvió más blando y embarrado, convirtiéndose en un pantano. Eso fue todo, los tanques se detuvieron inmediatamente. Los rinocerontes de Komodo no se vieron afectados por los humedales recién creados, pero gastaron más energía para moverse. Tirar. Soka les ordenó y los maestros tierra inmediatamente entraron en acción. Trabajando juntos para lanzar rocas gigantescas al ejército que había quedado atrapado. Soka también lo dio todo, usando agua control para congelar la mayor cantidad de agua posible alrededor de los rinocerontes de Komodo. Deteniendo aún más sus movimientos atrapando sus pies, convirtiendo el suelo de hielo duro en un pantano blando para hacerlos tropezar y dejar caer a sus jinetes. Pero muy pronto, los rinocerontes de Komodo se abrieron paso y los maestros fuego encima de las criaturas arrojaron algo de fuego, quemando a algunos de los soldados. Soka se quedó quieto, incluso cuando sintió una ráfaga de fuego lanzada hacia él. Concentrarse. Mantén tus ojos en el panorama general, pase lo que pase. Trató de animarse para mantenerse fuerte. Cuando el fuego empezó a lamer su piel, hizo una mueca de dolor. Pero se mantuvo firme mientras los maestros tierra a su alrededor luchaban, tuvo que frenar a la mayoría de los rinocerontes de Komodo que todavía estaban en el pantano. Si lo soltara ahora, los aplastarían a todos. Afortunadamente no duró mucho, ya que Top bajó de la montaña, con un equipo de maestros tierra detrás de ella. Lanzó piedras con tal precisión que alcanzaron a todos los jinetes de rinocerontes de Komodo. Al menos les habría afectado. La mayoría de ellos pudieron detener tal ataque, ya que habían luchado contra maestros tierra muchas veces. Pero su número disminuyó considerablemente, y Soka no tendría que estar tan disperso. Espero no haber llegado demasiado tarde, dijo Top, sonriendo mientras lanzaba piedras. En un ataque compañero, derribó a todos los jinetes de rinocerontes de Komodo que habían logrado pasar el pantano. Además, tu agua control es bastante buena. Se siente como si tuviéramos 10 maestros agua aquí en lugar de uno. Soka sonrió ante sus cumplidos. No digas esas cosas señorita, o me harás sonrojar. Bajó las manos, creando un maremoto de agua zangosa y congelando el suelo. Su postura cambió, de la suave y fluida de un maestro agua a la de un maestro tierra. Ahan estaba en el improvisado muro de tierra que había separado a los dos ejércitos. Su trabajo era impedir que alguien trepara por encima o que el ejército se reuniera nuevamente. Por las fuertes ráfagas de viento que se podían sentir incluso desde aquí, Soka pudo ver que Ahan estaba haciendo su trabajo. Ahora iba a hacerlo, así que pateó el suelo como lo haría un maestro tierra. Capítulo 123 Ahan, fue una masacre. Lo vio muy bien desde lo alto del muro. Cuerpos esparcidos por todos lados y los gritos, oh, los gritos fueron horribles. Cuando comenzó esta batalla, Ahan estaba preocupado por las bajas de Gaoling City. Pero no fueron los gritos de los maestros tierra los que resonaron mientras avanzaba la batalla. Muchas sorpresas salieron a la luz durante esta batalla, el agua control de Soka y lo tácticamente podador que era. Aún así, nada de eso importaba ahora. La nación del fuego estaba perdiendo terriblemente, la gente gritaba y moría aterrorizada, haciendo que la moral de sus soldados a su lado cayera en picado. Soka arrojó lanzas a cualquiera que pareciera estar dando órdenes, cualquier líder. Era una tormenta saludable que cumplía con el deber de muchos. Su puntería casi siempre da en el blanco. Muchos cadáveres tenían el pecho atravesado por lanzas. Los oficiales de la nación del fuego notaron que sus compañeros camaradas que daban órdenes o mostraban signos de que eran líderes estaban siendo asesinados. Los que estaban vivos ya no dieron ninguna orden, eligiendo la supervivencia antes que la valentía. Se unieron a los otros soldados para intentar escapar. Era como el infierno y la maldad de la humanidad mostraban su forma más pura. Aran podía ver cada una de sus tradiciones monásticas hacerse añicos, cuanto más roja se ponía el agua fangosa de Soka. ¿Qué estaba haciendo aquí? Él era el avatar, un monje, alguien del lado de la paz, que siguió el camino de no matar. Aran sabía que su trabajo era no dejar pasar a la otra mitad del ejército de la nación del fuego. Ese era su único deber. No tenía que matar a nadie, solo empujarlos hacia abajo con una ráfaga de aire. Incluso cuando su mente estaba desordenada, derribó a personas desesperadas, algunas tenían lágrimas en los ojos mientras gritaban los nombres de sus amigos y familiares. En un ejército de 10.000 personas, era probable que se crearan grupos de amigos y se formarán hermanos en todo menos en la sangre. No. Mi hermano está ahí. Por favor, ella, de repente, una piedra salió de la pared y golpeó al hombre directamente en la cara mientras miraba desesperadamente a Aran. El atacante había sido un maestro tierra encima del muro con Aran. Él era el encargado de mantener el muro en pie. Que se joda tu hermana. Las lágrimas brotaron de los ojos del maestro tierra. Después de lo que le hiciste al mío. Creen que algún día los dejaré vivir, bastardos. Para Aran, esto era tan surrealista que su cuerpo se movía en piloto automático. Era como si no tuviera el control de su propio cuerpo y simplemente estuviera mirando desde una perspectiva exterior. Aran sabía que Soka había tomado en cuenta su falta de voluntad para matar y se había asegurado de que no fuera necesario. Pero incluso si no mató a nadie, Aran sintió que se le secaba la boca y su corazón se volvía más pesado a medida que pasaba el tiempo. Los inquietantes gritos de desesperación de los soldados de la Nación del Fuego, las risas alegres de los maestros tierra al ganar una guerra de manera tan decisiva. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? Escoria de la Nación del Fuego. Morir. Parece que os perdisteis de camino a casa, bastardos. Los ciudadanos de Gaolin que se suponía que eran víctimas de esto gritaban maldiciones. Ah. Por favor déjere. Pe por favor. Tengo hijos. Los gritos de las Naciones del Fuego eran inquietantes cuando la guerra se convirtió en algo sacado directamente de una pesadilla para Aran. ¿Crees que yo tampoco tengo hijos? Gritó uno de los maestros tierra con ira. Pero no tuvieron problemas para venir aquí a quemar y matar a mi familia. Que se jodan, bastardos, los mataré a todos y cada uno de ustedes. El hombre estrelló una roca contra el costado de la cabeza del otro hombre. Rompiendo el cuello del soldado de la Nación del Fuego con un crujido repugnante. Aran sintió ganas de vomitar. El ejército del otro lado ya no intentó escalar el muro mientras daban media vuelta. Estaban aterrorizados, esta pérdida era inquietante, como una pesadilla de la que nadie podía despertar. Aran no pudo soportar más esto, su mano temblaba mientras ella colapsaba sobre sus rodillas. Nunca me he sentido más débil que hoy. Esto y por qué y todos, dejen de pelear. Las lágrimas rodaron por el rostro de Aran. De repente sintió una explosión de energía dentro de él y notó que sus tatuajes comenzaron a brillar. Después de eso, se desmayó. Soka, la guerra le iba bien, inesperadamente bien. Todo salió perfectamente según lo planeado, de la mejor manera posible. Habían matado a casi mil soldados de la Nación del Fuego. ¿Pero sus bajas? Ninguno, literalmente cero. Cualquiera que pareciera que estaba a punto de ser asesinado, con la ayuda del mapa pudo usar agua control y recuperarlo. Los soldados de la Nación del Fuego que estaban en un pantano ayudaron. Eran lentos y cualquiera que pasara el pantano estaba cansado y ya hacía tiempo que los habían notado. Los maestros tierra lucharon desde la distancia y como cualquiera se acercaba a ellos, Soka usaba agua control para alejarlos. Nadie había hecho nada estúpido todavía por parte de Soka, así que no habían muerto. Decir que esto fue simplemente suerte sería quedarse corto. No lo malinterpretes, Soka estaba feliz por esto. La guerra iba de su lado, la victoria sería abrumadora. La gente que moría siempre era algo triste, pero sabía que eran los soldados de la Nación del Fuego o Gaolintown. Debido a que la Nación del Fuego parecía querer enviar un mensaje, no estaba seguro de si perdonarían a la gente de la ciudad, por eso los hizo esconderse en la arena subterránea secreta de Leal Rumble. Finalmente, llegó el momento de la carga final y Soka levantó la mano. Todos. Ahora nosotros, oh 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 oh. Era un lugar hueco, oscuro y un fuerte viento barrió a todos bajo sus pies. De repente, el muro que separaba a los dos ejércitos había estallado en mil pedazos. Las montañas temblaron y la tierra retumbó cuando un poder divino descendió. Un fuerte viento separó a todos, incluso las rocas o el fuego que se arrojaban a los enemigos de cada uno caían al suelo sin golpear nada. Con una esfera de viento a su alrededor, Ahan flotaba en el aire, sus ojos y tatuajes brillaban con una luz de otro mundo. Ahan abrió los brazos, separando ambos ejércitos. El corazón de Soka casi quedó atrapado en su garganta cuando vio lo que estaba a punto de suceder a continuación. Su sentido de peligro brilló como la luz de una ambulancia en el fondo de su mente mientras cada instinto dentro de su cuerpo le decía que huyera. Esta presencia era la más fuerte que jamás había visto, incluso contra los espíritus con los que había luchado hasta ahora se sentían como tontos en comparación. Soka entendió en ese mismo momento que lo que estaba mirando era la existencia más cercana de Dios dentro de este mundo. ¿NVL? No se mostró información mediante la habilidad de observación. Todos. Dejen de matarse unos a otros. Gritó Ahan. Cuando el suelo se movió, el agua inmediatamente salió del control de Soka. La voz de Ahan era como la de mil personas hablando al mismo tiempo en perfecta sinergia. Era espeluznante y aterrador al mismo tiempo. Todo un río de agua surgió del suelo y rodeó a Ahan. ¡Bum! La tierra se movió de nuevo, cuando con una ráfaga de agua Ahan separó a ambos ejércitos. Se levantó un muro de tierra, tan grande como el de Basin-se, con ambas montañas actuando como pilares laterales. Así, en un instante, se construyó una estructura que requeriría miles de maestros tierra. La pared tenía una pequeña abertura debajo, suficiente para un tren o vagón en el medio. Parece esta batalla, suspiró Soka. No era así como quería que terminara. Es mi pérdida, Ahan lo había arruinado, la victoria perfecta se había convertido en otro milagro avatar. Los humanos una vez más habían dependido del avatar para lograr cualquier cosa por la que valiera la pena luchar. Esta batalla no fue la victoria del reino tierra, no fue la victoria que la gente buscaba al luchar contra sus opresores. No fue una victoria del pueblo que tomó el destino en sus propias manos y resolvió sus problemas. Esta fue solo otra victoria de avatar y... Capítulo 124 Soka se quedó allí, quieto como el agua. Necesitó cada gramo de control que tenía para no mostrar lo enojado que estaba. La sensación de su garganta seca por todo el calor del fuego que se arrojó antes, su piel ligeramente crujiente. Desde que llegó a este mundo, nunca se había sentido tan enojado. No, no debería enojarme. Eso no me ayudará en nada. Respirando profundamente y rítmicamente, se calmó. Los sentimientos de molestia no se calmarían, ya que todo lo que había construido para esta batalla se había derrumbado como un castillo de naipes. Pero lo mantuvo todo dentro, tenía que hacerlo. Además y notó que Gamersmin se había vuelto menos efectiva. Ahora se ha convertido en otro avatar divino que soluciona mágicamente el problema. Soka apretó los puños, sus uñas se clavaron en la carne casi lo suficiente como para sacar sangre. ¿Todo esto ha sido en vano? Él se preguntó. No, la Obeifon podría brindarle el apoyo que necesitaba. Pero no porque haya ganado la guerra, sino porque Aan estaba con él. A Soka no le importaba la fama o el dinero, los rumores de su batalla o incluso las victorias. Si Aan pudiera usar el estado avatar a voluntad, no se preocuparía por perder su reputación aquí. Pero Aan no podía hacer eso y era un gran problema. Al final, ¿quién tendría que cubrir todas estas deficiencias? El propio Soka. Soka suspiró. Es simplemente frustrante cuando las cosas no salen como se esperaba. ¿Qué se supone que significa eso? Nuevamente, Top quedó confundida por sus palabras. ¿Estás enojado? Incluso si no pudiera sentirlo por las vibraciones en el suelo. Top sabía que las emociones no se pueden activar y desactivar como una palanca. Sí, un poco, admitió Soka mientras miraba al cielo. Los soldados a su alrededor todavía miraban en estado de shock y, finalmente, alguien se volvió hacia él. Era un maestro tierra que vestía ropa verde, Top lo recordaba siendo uno de los guardias de su familia. Sir Soka, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Perseguir a los soldados de la Nación del Fuego? No los persigas, Soka sacudió la cabeza. Solo terminaría con más de nosotros perdiendo la vida. Iré a ver al Avatar. ¿Qué no funcionó? Preguntó Top. Hoy salvaste vidas y mi padre también ayudará con la guerra. Tu título como estratega y luchador competente también quedará incluido en los anales de la historia de Gaolin City. No me importa la mayor parte de eso. En general, esta batalla fue en vano. En cuanto a salvar vidas, podríamos haber hecho un túnel y escondernos en las montañas alrededor de Gaolin. Soka miró al cielo mientras sus hombres seguían mirando a Aang, quien aterrizó en lo alto de la pared. Con un profundo suspiro, Soka se forjó para levantarse de nuevo. No obtuve lo que necesitaba en esta batalla y más personas morirán a causa de ella. Soka sabía que sufriría grandes pérdidas por esto también. ¿Qué podría hacer ahora con todo esto? Nada. Se alejó, dejando atrás a Top. Soka tuvo que respirar profundamente mientras se acercaba a Aang en lo alto de la pared. Usando la ayuda de algunos maestros tierra para subirlo a la nueva pared gigantesca. Ver el cuerpo inconsciente de Aang mientras lentamente abría los ojos. Entonces y indefenso y Soka contempló sacar una lanza y arrancarle la garganta a su amigo. No quería hacerlo, pero tal como parecían ir las cosas, sería por un bien mayor. Era mejor arriesgarse con el próximo avatar y dejar todo el asunto de avatar fuera de su camino. Soka sabía que el camino hacia el éxito era ganar, debía ganar cada encuentro. En cada batalla, tenga dificultades o no, debe ganar. No puede permitirse el lujo de perder. Aang le había causado una pérdida. Al verlo mirarlo, Soka pudo ver su reflejo en los ojos de su amigo. A diferencia de lo que sentía, Soka tenía una sonrisa amistosa y una mirada de alivio en su rostro. La máscara de un amigo perfecto. Debido a su habilidad de actuación, se había convertido en una segunda naturaleza para él actuar así. ¿Matar o no matar? Dos opciones, resultados infinitos. Al final, Soka le ofreció una mano a Aang y lo ayudó a levantarse. Me preocupaste por un segundo, dijo Soka con una sonrisa en su rostro. La gente de abajo está hablando de ti. Emocionado porque el avatar los salve. Ahora esperan que puedas hacer ese movimiento cuando lo necesites. A Soka le agradaba a Aang, era un buen niño y amigo, y su corazón estaba en el lugar correcto. Pero Soka nunca dejaría que sus sentimientos personales interfirieran con lo que tenía que hacer. No podía permitírselo. Esta vez no fue diferente. Si los avatares no tuvieran una conexión con sus vidas pasadas. No estaba claro si Aang habría vivido más allá de hoy. Aang. Aang miró a su amigo, y no pudo evitar pensar en lo que había sucedido mientras estaba en su estado avatar. Se había conectado con toda su vida anterior, y al igual que en el Templo del Fuego, Roku le había advertido a Aang sobre Soka. Pero esta vez algo había sido diferente. Todos los avatares habían advertido que había algo que se estaba transfiriendo entre Soka y una criatura fuera del mundo. Aang no entendía lo que significaba la mayor parte de eso, pero sonaba mal. Aún así, no iba a matar a su mejor amigo solo por eso. ¿Estás bien allí? Preguntó Aang. ¿Ganamos? Por supuesto que sí, sonrió Soka con confianza. Conmigo como general y el avatar a mi lado, somos imbatibles. ¿Cómo pudo matar a un buen amigo así? Aang no se atrevía a hacerlo. Soka siempre hizo lo mejor que pudo y fue lo suficientemente inteligente como para darlo todo, creyendo en sí mismo y ayudando a tanta gente como pudo. Incluso durante la batalla contra la Nación del Fuego, Aang no fue tan ingenuo como para no ver lo bueno que era Soka. ¿Qué derecho tenía el avatar a quitarle la vida a alguien indiscriminadamente? Punto 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 de todos modos, Soka miró hacia el norte. Ocúpate de las cosas aquí, tomaré algunos soldados y le daré la vuelta a este ejército. Con la batalla terminada y finalizando con una victoria contundente. La ciudad de Gaolin pareció volver a la vida con el doble de fuerza. Cuando el pueblo salió de sus escondites y vio que nadie había muerto. Habían afirmado un milagro. Nadie resultó herido ya que Soka y Katara habían ayudado a cualquiera que lo hubiera hecho. Algunos tenían algunas extremidades rotas debido a que los rinocerontes de Komodo arrasaban un poco, pero Top y el resto de los maestros tierra se ocuparon de ellos. Soka pensó que podría tener alguna utilidad para esos animales entrenados. Entonces los maestros tierra crearon un recinto, y animales como este eran útiles ya que no tenían lealtad a ningún lugar, solo a la mano que los alimenta. Hizo que Aang se encargara del resto después de contárselo. Soka dejó a un par de maestros tierra para que se ocuparan de eso porque después de tomar una medida de las bajas y dejar a Aang inconsciente con Katara, dio la vuelta a su ejército y se dirigió al bosque. Todavía había otro ejército del que ocuparse. Sintió una sensación de alivio recorrer su cuerpo cuando vio que Gaolington no había sido quemado hasta los cimientos y que no había soldados de la Nación del Fuego en las cercanías. Pasó por la ciudad y entró en el área del bosque, y siguió montando su caballo avestruz, Soka olió el humo en el aire y sintió el calor a medida que avanzaba. Lentamente, uno por uno, los cadáveres de los soldados de la Nación del Fuego comenzaron a aparecer, y se escuchó el sonido de la batalla. Fin del capítulo 124 Se acabó.